Residentes en la calle 43 de Cristo Rey protestaron debido a que una avería los ha dejado sin energía eléctrica desde el pasado domingo y afecta unas 27 viviendas. Nuestro compañero Juan Reyes está en el lugar y nos tiene los detalles. Adelante Juan, cuéntanos. Gracias, así es. Buenas tardes. Los residentes en este sector se quejaron que desde el pasado domingo no reciben energía eléctrica debido a una avería que le afecta en la manzana J de Cristo Rey. Hoy indicaron que se han comunicado con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y que hasta el momento no han recibido una respuesta o una solución a su caso. Explicaron que debido a esta situación muchos productos, tanto a los comerciantes como a las familias, se le han dañado y han tenido que ser votados debido a la falta de energía eléctrica. No han resuelto nada. Vino una brigada a las 12 de la noche del jueves, ¿fue verdad? Sí. Estábamos todas ahí afuera esperando el miércoles y vino con el pecho y la espalda. No vinieron ni siquiera con luces para alumbrarse. Porque estamos cansados de abuso. Nosotros pagamos luz bastante cara y cuando nos atrasamos ellos vienen y nos la cortan. Entonces para resolverle el problema a uno, no vienen. Se están estropeando todos los alimentos, los hemos tenido que tirar ya, porque ya es inservible. Y entonces lo único que queremos es seguir viviendo. Queremos seguir viviendo. No podemos vivir de ellos. Pero todo está dañado, todo tuvimos que votar. No hay nada en la nevera porque no hay luz. Tenemos 10 días que no hay luz. Los residentes en la Manzana J del sector de Cristo Rey amenazaron con volver a protestar y lanzarse a las calles. Si en un plazo de 24 horas las autoridades no solucionan la avería eléctrica que les afecta. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al set de noticias.